Es un sueño hecho realidad, porque antes de que estuviera incluso construido el parque, mi padre que fue agricultor me decía, vamos a sembrar ahí tomate y calabacitas, y yo le decía, ¿cómo vamos a sembrar si es un parque? Cuando yo me di cuenta de los huertos comunitarios, yo dije, es un sueño hecho realidad. No nada más se trata de que sembremos en nuestra casa, que también es muy bonito, pero sembrar en comunidad, eso es lo más hermoso que nos ha pasado, o que me ha pasado a mí. Se ha observado en la comunidad, en las comunidades, cuando llega el huerto urbano, los cambios que se han producido, es que a veces la comunidad desconocía el proceso agrícola, el proceso de la producción de alimentos, estamos habituados a verlos en supermercados, en mercaditos o incluso en diferentes lugares de venta, pero no sabemos a veces los diferentes frutos, los diferentes hortalizas, si se producen en una plantita, en un arbusto, en un árbol, a veces desconocemos y por desconocer no valoramos, no valoramos todo el trabajo que se requiere. Entonces, por un lado, el valorar, el conocer, pues es un aprendizaje muy importante para la comunidad. Ya verlo es algo que produjeron el esfuerzo de tu paciencia, tus manos, tu tiempo, la atención, los cuidados. Descubrí que la paciencia tiene un buen resultado. Esto implica paciencia y tienes más amor por cada producto, el ver que la semilla se va convirtiendo en una pequeña plantita y al final te da un habanero, o te da ajos, o te da tomates, o cebolla. Esto fue una actividad que me ayudó mucho, el estar en contacto con la tierra. Este me ha dado mucha tranquilidad, mucha paz, mucho conocimiento también para convivir con las vecinas. También lo interesante de estos huertos es que hay una convivencia familiar. A partir de la implementación del huerto comunitario, que es en el 2011, hemos tenido más convivencia con los vecinos, con los niños, y un lugar también para las personas mayores, para que tengan alguna actividad. El hacer comunidad para un fin común incrementa la resiliencia, incrementa la organización. Entonces también vemos cómo tal vez esta comunidad podría unirse para otro tema, gracias a que ya se practicaron con el tema de los huertos. Aquí nos dedicamos también a darle mantenimiento a los árboles de todo el parque, que tenemos como unos 60 árboles. El municipio siempre nos apoyó mucho en cuanto a la asesoría. Lo que nosotros hemos hecho y nos ha funcionado, les digo, es que hacemos una línea en medio, una línea en medio, y simplemente espolvoreamos el rábano. Pero un espolvoreado no tan denso, un espolvoreado, por decirlo así, uniforme, que esté bien distribuida la semilla para evitar conglomeraciones y que no crezcan bien. Y una vez que ponemos la semilla, lo cerramos y es todo. No tiene que estar tan profunda ni tan arriba. La manera en la que se produce el alimento mayormente a nivel mundial hoy es por monocultivo. Son espacios enormes que tienen una sola planta de una sola variedad. Y pues eso permite que podamos utilizar maquinaria mucho más grande, que sea automatizado, que no se tenga que pagar mano de obra y que se haga más rápido y se produzca más alimento. El problema es que estamos tirando más o menos la tercera parte del alimento que producimos a nivel mundial. Se nos echa a perder y aún hay gente con hambre. ¿Qué quiere decir? Que no está en la técnica el problema. No está en si estamos produciendo suficiente o no. Está en que estamos dañando la tierra. La importancia de que un municipio como San Nicolás tenga este programa de huertos comunitarios es porque formamos parte de un área metropolitana altamente poblada. Estamos físicamente o geográficamente en el corazón de la área metropolitana. Estamos alejados de las zonas agrícolas. Y nuestra población de cierta forma no está vinculada con toda esta actividad agropecuaria. También históricamente las ciudades se ha visto que tienen mucha producción de residuos, mucho consumo de energía, de recursos naturales y poco aportan a las necesidades de su población. El tema de los huertos urbanos en el espacio público, desde el gobierno municipal que lo apoye, promueve que estas iniciativas vayan llegando a la comunidad y que la comunidad las adopte. Adicional a lo que el gobierno hace, bueno, ya hay escuelas, ya hay ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas que lo realizan. Entonces es de suma importancia porque si no atendieramos este tema, que es básico la cuestión de la alimentación y de comer sano, pues muy probablemente estaríamos perdiendo esta oportunidad de participar en el tema social, ambiental y económico que representa la actividad de huertos urbanos. ¡Gracias!